Estamos bastante ilusionados porque hicimos una buenísima pretemporada, buenos partidos. Siento que el equipo está agarrando confianza e entendiendo las formas. Conseguimos buenas adquisiciones, esta es la verdad. Vamos a ver, pero claro, hay que probar, hay que comprobar ahora en el torneo. Pero la verdad fue una buenísima pretemporada y buenas sensaciones en todos los años todos. Pienso que vamos a llegar a todos los objetivos de medio a largo plazo. Se enfocamos mucho, mucho en el próximo juego y así vamos a hacer. Tratando cada juego como una decisión, como el juego más importante. Y haciendo todo lo posible para buscarmos lo máximo de puntos que pudimos en cada juego y es así que vamos. Y al final vamos a ver para qué estamos, porque vamos a tener la certeza de que trabajamos con todas las ganas y de todas las formas para buscar siempre lo máximo de puntos a cada juego. Es así que pienso. Temos la certeza de que Ángel va a triunfar aquí en Atlético de una forma bastante contundente. Ya para mí está muy adaptado, muy feliz. Lo veo muy confiante y muy ilusionado de escribir una linda historia aquí en Atlético. Pero claro, hay también en esta función Sabine y Bonacini, entonces estamos muy bien servidos. Temos tres puntas y podemos jugar con dos en algún momento. Tal vez hasta en el final de juego con tres juntos. Pero empezamos jugando con un delantero y vamos a ver. Vamos a ver que cada uno ahora busque escribir su historia con los minutos que van teniendo. y mostrando qué momento están y para qué están aquí. Vamos a ver si yo encuentro dentro del torneo momentos para los tres. Como todos los juegos en la liga, son todos los juegos muy difíciles. Nene Caxa es un equipo fuerte. Sabemos que en su casa también siempre muy contundente, muy dominante. Pero siento que estamos muy, muy preparados para ir y hacer un juego de igual a igual. Y vamos a ver que, la verdad, quien se preparó mejor probablemente va a tener más chances de vencer. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!